Conoce a Labda García, ganador de Top Chef VIP. Es un actor y conductor de 35 años, originario de la Ciudad de México. Labda estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión Cefat de TV Azteca. También asistió a Academia de Danza Broadway para aprender sobre el teatro musical. En el 2007 debutó como actor siendo parte del elenco de Se Busca un Hombre, telenovela de TV Azteca, interpretando a Diego Villaseñor. Entre sus telenovelas están Cachito de mi Corazón, Pastión Morena, Cielo Rojo, Las Bravo, El Señor de los Cielos, El Chema, Señora Acero y Amor Divino. Además trabajó en Hasta Mañana es Lunes, Si se puede y en Hoy. García ha sido parte de otros realities, como Las Estrellas Bailan en Hoy y Reto Cuatro Elementos. Así fue su triunfo en Top Jet VIP. Junto a Labda García, a la final también lograron llegar Suleika Rivera, Mauricio Islas y Cristina Stause, quienes estuvieron que realizar el menú de tres tiempos, con entrada, plato fuerte y postre. Cabe resaltar que los famosos tuvieron que hacer los platillos desde cero, con sus propias recetas, lo que hizo más complicado el reto. Al final fue García quien logró coronarse como el vencedor del reality show, luego de que sus presentaciones fueron las que convencieron a los jueces. Cabe resaltar que el conductor ya había sido eliminado hace algunas semanas del programa, pero tuvo la oportunidad de regresar gracias a un reto de salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!